Hay acercamientos muy llamados con Eduardo Rivera, con el PAN, hoy tenemos una reunión muy importante de definiciones, tengo indicaciones de la dirigencia nacional de llegar a buenos acuerdos y creo que hoy más que nunca hay que cerrar filas, creo que se puede lograr un buen consenso, el llamado siempre va a ser respetuoso, enérgico a Acción Nacional, a que respete al PRI, a que respetemos los acuerdos, los equilibrios, si de verdad queremos apoyarla, si queremos el interés de partidos, si queremos el interés particular, no vamos a llegar a...